No lo había conocido antes, o sea que tampoco sé mucho, pero bueno, lo que sí sé es que también estaba metida en el mundo de la música como yo y que escribe y canta, que canta tanto en euskera como en castellano. Es lo que acabo de decir y sí que es verdad que sé que me ha dicho un pajarillo por ahí que recita muy bien poesía y nada, que es un joven talento que acaba de empezar y que tiene mucho potencial. Yo soy Lola Guerreca Echevarria, soy de Astrabudúa y ahora mismo estoy viviendo en Madrid porque en plan me he ido a estudiar música y pues nada, escribo, recito poesía y luego mis poemas los musicalizo por decir así, o sea los hago tanto en canciones como de guitarra o rítmicas con percusión. Soy Fanny de Donosti y se puede decir que soy rapera, que empecé escribiendo rap y haciendo canciones y nada, tengo un grupo que se llama Nisurita Zuneri ahora mismo y aquí estamos escribiendo un poco y también con ganas de producir y con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, me inspira mucha gente, personas como Fanny también me inspiran y toda la música que tengo alrededor mía es bienvenida, da igual el género, da igual el estilo, la verdad que me gusta mucho. Como ha dicho Lola, al final también en el día a día te puede inspirar mucha gente, ¿no? Te rodeas de gente, pues siempre aprendes y de gente buena, ¿no? De gente que está haciendo cosas y eso, así que eso. Y luego, o sea, el tipo de género que dices que quisiera hacer, ¿no? Pues tanto, o sea, lo que sea, pero que transmita un mensaje, o sea, el poder ayudar a la gente es lo que quiero con mis letras. Me gusta mucho lo que ahora se dice música urbana, pero me definiría más por el rap, la electrónica también me gusta mucho, pero bueno, he escuchado siempre de todo, me encanta el flamenco. Inspirarme ahora mismo en concreto, pues por ejemplo hay un artista que he descubierto hace poco que se llama Arca, que es de Venezuela y está haciendo movidas en Barcelona y me parece súper interesante. Arca, que es de Venezuela y esto, ¿no? me, but they don't know me, I'm speaking about my life, speaking about your life, but they don't know Afrogatzen, ikasi dozuna beiratu, en vez de gauza txarto dao civilizazionetan, por intereses cambiando chaqueta, banakerernos con todas las letras, ez da hora indika uzotik atera, bainan bataki atera, bardela, garaiera kodea, eguzkiaren semea, nortzone kriminesku, da maite dudan jendea Udela duguna, ablanduela luna, betiereko indarra, maten dio lagunak, si faialo arreglan, lo saben alguno si algunas Suadago bertan, gualdatzearekin, askizan daiteke, badakite eta ara parte daude, hor daude bertan Suadago bertan, gualdatzearekin askizan daiteke, badakite eta ara parte daude Oraindik ostetzen zeitondo komunikatzia, itxarraktain beste oiu daude Sistemaren beste aldian, ikusten ez dana, gure magiateak irekitzen aiean Eta zuora indik bera jen benbean, maltratua izan da bera jen boterea Indarraren bidez denak kontrolpean, baina gauza onasko daude baita ere airean Hortik ere gure bide, ezkarri aurpegi hori motel, hor daude zerbait egiten, izkuntza eta irtzaz abaltzen daude, gaude Saldag lortzen zelena eta bunatzen zelena eta eta gure bakitzen, izan daudera Baina gure denak zelena O, bako gaudean gure batatzen izan daude Eskuntza eta gure bat zelena Baina gurea Gurea Baina gurea Baina gurea Baina gurea Baina gurea Baina gurea Me pregunto si estaremos en lo cierto Buscando un mundo perfecto Olvidándonos de adentro Mucho reflejo lleno de complejos Mucho reflejo lleno de Queriendo encajar Y aún así voy lento Sentido opuesto Doy positivo en riesgo Tanto desprecio en las palabras Mucho famoso Criando larvas Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos puta gravedad Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos puta gravedad Hay mucha violencia no lo niego Caramelos con sorpresa Estaban todos ciegos repartiendo somníferos a niños Muchas mujeres pidiendo auxilio Miedo que en la calle Miedo que la calle también se lleve a su hijo Que tenga que esconder los collares, los anillos Miedo de ver perder la inocencia de aquel niño Adictos a estar mal Adictos no poder parar Adictos queriendo volar Adictos puta gravedad Cabas tu propio pozo recogiendo agua estancada Pucharones de sollozos Oigo una carcajada es el de arriba lucrándose Del remedio que un día abrió la herida Me lo prometo No volveré a pisar charcos Y mientras tenga yo estas rimas Volaré en globo terráqueo Solo con esta tinta Con estas manos Con esta mente Y honestamente Miedo que en mi calle huele a miedo Siento la energía por los suelos Quiero tu esta peña sonriendo Tu esta peña sonriendo Miedo que en mi calle huele a miedo Siento la energía por los suelos Quiero tu esta peña sonriendo Tu esta peña sonriendo Miedo que en mi calle huele Siento la energía por los suelos Quiero tu esta peña sonriendo Tu esta peña sonriendo Brutal, sí, sí Es que además ya le he dicho que La mezcla que hace entre Búsqueda y Castellano me encanta Y además como que tiene mucho flow y eso Me gusta mucho Ha sido un chute de energía para los que estamos aquí Me he quedado flipando Porque encima claro no la he visto nunca Cantando y ha sido la hostia O sea flipante Talentazo Mucha energía y unas letras muy interesantes Muy interesante Yo siempre digo que oye Sería la hostia el poder elegir En plan entre eso y eso O sea que no sería mala que ocurriese eso Pero prefiero O sea no lo sé porque no me ha ocurrido Pero prefiero autogestión yo creo O sea bueno el hecho de Igual tener a alguien Un manager o lo que sea Que me consiga conciertos Y o sea tener como un socio o lo que sea Pero sí el tema discográficas y eso No sé Al final te ven como un producto Y no lo veo Bueno yo autogestión Todo lo que hemos sacado ha sido autogestionado Y hombre sí que es verdad que muchas veces Pues te gustaría Tener ahí una base Como puede ser una discográfica grande Bueno no tan grande Pero ya que te haga ciertas cosas Y que te dé cierta seguridad Pues sí que es verdad Que en el panorama actual y tal Pues nosotros apostamos por la autogestión Y en concreto con Taupaca Que es un alcarte que apuesta por la autogestión Y ayuda un poco a los artistas Mínimamente como puede Y nos va bien la verdad Estoy ahí con un productor Que ya le mando saludos aquí Que se llama Rafa Guado Que me está ayudando pues A crear las bases A producir los temas Y pues en enero Seguramente saqué la primera canción Y eso lo que he dicho Que no es ningún género en concreto Sino que Bueno en este caso Va a ser como más rap Pero con reggae dance O sea lo que es la base Y luego también estamos probando cosillas Con tecno y poesía Que luego enseñaré algo Como nuevo proyecto Con Isurita Sumner Ya estamos preparando un nuevo trabajo Que queremos volver un poco también Al sonido rap Que empezamos a hacer al principio Sin dejar de lado instrumentales Digamos más actuales Pero sí volviendo un poco A lo que empezamos Como Isurita Sumner Y en Japan Essence Y eso es lo De momento eso Luego más adelante Pues seguir experimentando Y seguir conociendo mi voz Seguir conociendo Y conociendo otra gente Y probar cosas Probar cosas Y ver si sí o si no También Porque hay que probar Para saber Nagita Shuna Nagita Shuna Nagita Shuna Nagita Shuna Lurraren gainean, aukera botatzen, buklean gaudela, ezaldatzen ezer Beti berdinean, kaskarkerieran, ze pierde el kontrol, kontrola galtzea Hori interesa, galtzea buruak, dirua botata, miliko erreinoak Meten mediokridat, estatu erligioak, buklean bueltaka Zaitasun enfrentean, zaitasun enfrentean, berandu da mutzean, berandu da mutzean Den bora pasatzean, den bora pasatzean, den bora pasatzean Nagitasuna, nagitasuna, nagitasuna Nagitasuna, nagitasuna Nagitasuna, nuklean gaudela Nagitasuna Trunfa mediokridat, meten mediokridat, propaganda hori, dago nazioan Berrizkan borata, zientzia bultzatuta, trampa fundazioak, gezurrak misioan Lurraren gainean, aukera botatzen, buklean gaudela, ezaldatzen ezer Beti berdinean, kaskarkeriera, ze pierde el kontrol, kontrola galtzea Zaitasun enfrentean, zaitasun enfrentean, berandu da mutzean Den bora pasatzean Den bora pasatzean Repites tus mentiras y escupes la verdad El ego te machaca sin piedad Lo llaman autoestima pero no es la realidad Es saber quién eres, no quién fuiste o quién serás Tú misma te lastimas y dices que no puedes La cagas por cagarla, sé leal a tus palabras No quieres ser tú misma, fundirte al sol Sonreír con la brisa y dedicarte a esta canción Ellos saben, mis amigos sí que saben No me juzgan, no me miran de reojo No critican mis errores ni mis faltas No me miden cuánto como y cuánto peso Hoy me pillo más de un día en el espejo Busco en Instagram el filtro de mis sueños Y a veces siento que no soy lo que ellos quieren Y me retuerzo hasta romperme mil pedazos Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo yo Porque he de hacerlo Y ahora ya sé que quiero y que no quiero No busco afuera lo que yo ya tengo dentro Y cada vez que miro a mi reflejo Sé que estoy viva gracias a mi cuerpo Voy a llorar de risa, voy a enjuagar la pena Voy a cantarle al mundo todo lo que yo quiera Voy a llamarme el viernes para quedar conmigo Y dedicarme a mí todo lo que escribo Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero que no estés mal Quiero que no estés mal Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Y ahora ya sé que quiero y que no quiero No busco afuera lo que yo ya tengo dentro Y cada vez que miro a mi reflejo Sé que estoy viva gracias a mi cuerpo Voy a llorar de risa, voy a enjuagar la pena Voy a cantarle al mundo todo lo que yo quiera Voy a llamarme el viernes para quedar conmigo Y dedicarme a mí todo lo que escribo Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa Quiero que no estés mal Dejar la culpa en paz Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar como la luna y más Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero que no estés mal Quiero que no estés mal Saber que en esta vida solo tú eres tu mitad Quiero verte brillar Quiero verte brillar Quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Quiero verte brillar, quiero verte brillar Que lleves tu sonrisa como prenda principal Yo creo que sí, lo que pasa que no es lo que pensamos quizás de que con YouTube, con Spotify vas a vivir de la música, ¿sabes? Porque de hecho no sé, pero me han dicho amigos que de ahí no es lo que más se saca Se suele sacar más de conciertos o de dar charlas y talleres como también hacen Lavasu y Scarnia y esta gente, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la cosa Se puede vivir de la música, lo único que ha cambiado mucho es la industria Y ahora, como ha dicho Lola, ya todo ese streaming No sé qué, antes pues igual con los CDs, tal, te podías en tus conciertos Vendías, tal, la gente ya no compra casi, ¿no? Los que somos así un poco más frikis pues compramos CDs, vinilos todavía Pero vivir de la música hoy en día y después de todo esto que está pasando Está complicado, se puede, claro que se puede Lo único que hay mucha gente intentando meter un poco ahí Porque al final la música nos gusta a muchas personas Y entonces pues es complicado, se puede, sí Pero es difícil, es difícil Anécdota, anécdota, no lo sé Pero sí que estoy descubriendo que me gusta mucho El que está tocando una banda, por ejemplo Y pues dicen, oye, a ver, ¿quién se sube a cantar tal? Y pues el hecho de, con la propia banda, poder cantar tus canciones Porque, no sé, al final pues lo hago con bases o con mi guitarra Y de repente el hecho de estar con más gente Tocando tus propios temas y que suene a canción Eso me parece la hostia, sí Me acuerdo mucho un Astenagusi aquí que estuvimos cantando en Espalo y Etacoa en la calle O sea, una movida que organizan unos colegas Y fue increíble porque cantar era así, ¿no? O sea, así como estamos a pie de calle Y fue como mezclarte entre la gente y eso Y tengo un muy buen recuerdo de eso O sea, me lo pasé bomba O sea, bueno, me ha sorprendido eso La energía que tiene, no sé, como el flow y todo eso que lleva Y luego me gustan mucho también sus letras O sea, me parece que, o sea, como que son muy reivindicativas O que habla de temas que, pues a todos nos podemos encontrar en algún momento así O incluso, pues tratando temas de la sociedad, ¿no? De cómo se encuentran en este momento y todo Y creo que es algo necesario, ¿sabes? El transmitir ese mensaje a la gente Y que a través de la música, pues, ella bien lo hace Y me mola, me mola eso Lo que más me ha gustado es su energía Porque tiene un montón de energía Se nota que es jovencita y que acaba ahí Pero tiene mucha energía Me ha sorprendido un montón Y me encanta, me encanta como lo hace Que tiene diferentes estilos Que están ahí asomando Y que todavía tiene por definir un montón de cosas Y eso es súper guay Porque yo creo que también estoy en ese momento Un poco más mayor soy Pero estoy en ese momento Pero le veo un potencial increíble La verdad que me ha sorprendido un montón Y me alegro un montón de que me hayáis juntado con ella Y de haberla podido conocer Música en la il Tiene G4 Y yo Sabes tu lao Mis donosti Y yo Llamando a Maui como Paquita Industria mate, luego te quita Y seguí en caso a tu por la quita Y ya tengo tenas de ti bonita Ya fui sincera En ser que a Maide Y esta manera, otra manera Parru dictator, sal hasta afuera No busca eso y no se ata a ti Pero está ahí queriéndote No vende algo que van a decir Están pendientes Tiene loca cantando en Bilbo de boca en boca Quieren la guerra Echaiak sortu Ya tengo rollos Tomas Tamota Al lado haz, estute hazte Nos gusta libre espíritu gazte Arquia pillatzen Sur de Europa Daude cantatzen Egin beharra Arquintaratzen Dirían men pepeligravatzen Arquia pillatzen Askan du bengos Miraxa balzen Le he visto tres veces Y Me tiene pensando Yo ni me lo creo La vida no es como te habían contado Vamos aprendiendo No estamos fardando De No estoy para eso Te dejo constantes Siempre criticadas Porque hay lenguas largas Que da igual que hagas Y dime que tienes Que me tienes así So treza De prisa De prisa Si estás a la inversa Enseguida te pispas Que hay como esta manera Que buenos bemoles Traigo sostenida Pillas que quieres Incita esa mierda Yo incito al amor Porque tú haces la guerra Al lado haz, estute hazte Nos gusta libre espíritu gazte Arquia pillatzen Sur de Europa Daude cantatzen Egin beharra Arquintaratzen Irían men pepeligravatzen Arquia pillatzen Askan du bengos Tiene Tiene que Tiene que cambiar Mira como va Del extra radio Al escenario No solo estás tú De individualismo Cooperando Estamos ya pa'lanta Aunque no les esté gustando Han visto pasar Y nos han buscao Copiando el star Si no es este mercado Industrias ladronas Se han estancao Allí hay más gente Más fácil pescao Comparar así Suena de chill Cocinando lento Learning Familias currelas De personas fuertes De agentes de abajo Pilla este filete Todo lo que sabes Me da igual la raza Yo veo tus actos Se venden baratos Y no se acopias malditas Ya pilla esas llenas En busca de sangre En busca de sangre Te pilla esas llenas En busca de sangre Si quieres cambiar Ya sabes tu lado Ya sabes tu lado, ya sabes tu lado, ya sabes tu lado Ya sabes tu lado, ya sabes tu lado, ya sabes tu lado Le mando a Maui como pa' quita, industria maten, luego te quita Ezequín caso a tu por la quita, por la quita A tu por la quita, a tu por la quita Ezequín caso a tu por la quita, de ti bonita Ezequín caso a tu por la quita Busco la aprobación en los ojos de la gente El que me quieran aunque yo no quiera verles Que me abracen y que me falte el aire Que me besen con sus lenguas de serpientes Los quiero tanto que dudo que se enganchen Doy demasiado y me quedo sin mi parte Ya no tengo sastre ni para un roto un parche Por mucho que me calme sigo arrastrando lastre No quiero gente hueca ni rellenar los huecos Pero juego a que me quieran y siempre pierdo el puesto Amé mucho, me sincero, fuiste tú el primero Pero veía en tu mirada que te escondías dentro Temía ver en ti mi propio reflejo Y pese a ver el cuadro, no me gustaba el lienzo No quiero que me salves, solo pido respeto No soy un lugar donde caerse muerto Yo que siempre fui de dar cariño Bailo, me retuerzo, abrazo desconocidos Pero los lunes en mi cama duermo sola conmigo Que no imagino mi cuento sin este encuentro Pero llegó el lobo Y el final resultó ser un comienzo ¡Suscríbete al canal! Que se siente raro el caminar sin ir cogidos de la mano Se siente raro No mirar a alguien a los ojos y pensar Cuánto tiempo ha pasado Menos mal que en mi vida te has cruzado Pese a eso No me dolió lo nuestro Y te quiero aunque sea lejos Pero te llevaste el fuego de un amor Y dejaste frío Nuestro lecho Yo que siempre fui de dar cariño No quiero que me salves Solo pido respeto No soy un lugar donde caerse muerto Ahora me va bien No me quejo Voy sin nada Un vestido muy poco abrigada Me va bien No me quejo Paseo por la fiesta Y no me faltan Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!